Hey gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cedit Games Y esto es Identity 5 Esta partida la vamos a jugar con el acróbata en el mapa del sagrado corazón Que lo disfrutes Tu agüita de calzón porque si no Claro Tu tecito de calzón Yo Ay, qué pendejas No No A la verga si me agarras Me dejó, creo Deja, voy a ver qué mejor Me estoy aquí Ay, no Está aquí, ¿no? Ay, aquí está la ciega Ay, ciega Ve los letreros, por favor Ciega Güey, la tengo que estar siguiendo como pendeja Deja No mames, estaba en sus narices Todavía ni me veía bien Cúrame, idiota ¿Qué? ¡Uy! jajajajaja Ay, ya vio la ciega Ah, ya vio la ciega Adiós Ah, no Sí, güey, ya vio Va por la ciega ¡Gracias! 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 Cuando ponga un foco ¡Actívala! Ahí viene Está emputada Y no la voy a dejar pasar No, 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 no Ahí viene Aquí enfrente que han llegado por años.